Dicen que el uruguayo es flor de tipo. Y flor de uruguayo, si hay que festejar cualquier cosa, hace flor de asado. Disfruta el carnaval más largo del mundo. En turismo metes flor de viajecito a Floripa. Y un flor de uruguayo siempre, siempre tiene OCA. Por eso hicimos la Flor de Semana OCA. Del 11 al 18 de marzo, flor de semana para sacar tu tarjeta de crédito, abrir tu cuenta OCA Blue, pedir tu préstamo y contratar seguros. Flor de Semana OCA, flor de semana de los uruguayos. Conoce más en oca.uy